En San Marcos, donde yo estudié hace dos años de donde quisiera hacer la cuenta de los mayores cursos de los ministros de los brazos y los ministros de Cristóbal, con la señora alta, de pelo color claro, vestida de un fino abrigo de alpaca, largo, camina por la sierra de una calle de San Isidro, camina con cuidado, casi camaleando, en parte porque es vieja y le cuesta caminar, en parte porque lleva a Japón. Es de la aristocracia de Lima, tiene un aire de precariedad. Quizás ella se asemeja a aquella aristócrata de la novela de Alonso Puerto, La Venganza del Silencio. En esta novela, esa mujer mata a su esposo por su romance trambestino con una chica de clase baja. El hecho, inusitado por supuesto, echa una luz, mejor dicho, una sombra, sobre aquel pilar de las relaciones sociales, la madre de la familia, de la clase dominante. Creo que en la novela del cuento nos está hablando también de otra muerte. Quizás esto se puede expresar de la siguiente manera. En el mundo de los privilegios, cuya tierra angular es el racismo, esa mujer ya ha muerto. Lo que representa ya ha muerto. Históricamente, en la diversión larga de las cosas, es una muerta, una muertadilla. Y ahora, de algún modo, nos enseña en la novela de Cueto, lleva esa fragilidad en su interior. En la novela de los ríos profundos, según nos ha enseñado Odi González, ando hoy cortito de muerto vivo. Porque aquellos han metido en esta novela los relacos horarios andinos de condenados. El condenado es aquel que, habiendo vuelto, está condenado a volver a la tierra, en forma de animal, ácido, perro, por ejemplo, debido al pecado que ha cometido. Ese pecado es, sobre todo, el incesto. El condenado barra por la tierra, sembrando espanto en los niños, y él explicando piedad en los adultos, hablando con voz lanzada, y cambiando, dice el maestro, hasta que le han alcanzado la segunda muerte. Alguien se introduce un cambio en esa figura. Ya es el hacendado cruel, profundamente racista, y por ser más del viejo, en quien se proyecta la figura del condenado. Históricamente, se puede decir, es un muerto vivo, él y su traje, espera a su una muerte. La otra proyección de la figura del condenado, ocurre cuando el frenzico, el narrador, mira a los chicos del colegio, retorciéndose y peleándose por el exceso sexual a la mujer que se denomina la OPA. Pasa por el goce que hace de ellos muertos vivos, las colonialidades del poder. Y esta mediación del poder racista por el acto sexual, obviamente ya se dan diamantes pedernales, se pone a la vista más abiertamente del relato El Horno Viejo. El niño, que ve un mal desde Largueras autobiográfico, queda trafasado, traumatizado, se puede decir, por el goce que pasa por su propio cuerpo, a pesar suyo, al ser testigo del goce sádico del foie nacional, goce que es el más que el foie niño. En otros casos, es decir, del goce sexual sádico, se encuentra tanto la muerte, yo he conocido a la muerte, dice el muchacho, como aquello que es lo muerto vivo, el goce sexual condenado, que toma el lugar del incesto de los relatos de condenados tradicionales. Aunque sí, aparece el fuego que acompaña la aparición de los condenados tradicionales. Lo muerto vivo, es decir, lo muerto que no puede morir, pero Rendón ruica dentro de la sangre ese dinero. Rendón que lleva la teología a un punto de negación del ateísmo y me parece al propósito que no se ha estudiado lo suficiente el papel del ateísmo en la piedra, tal vez porque no se consigue con el rapidez ícono que se ha ido fabricando. Rendón Wilker, como está diciendo, considera que el dinero es lo muerto vivo, lo muerto vivo, el alma sin cuerpo que se alimenta de la vida humana. No será esta en nuestra época la forma actual de la inmortalidad, es decir, una inmortalidad maldita, un alma sin cuerpo que nos chupa la vida. De todas formas, eso que afirma Rendón puede entenderse como versión andina de aquello que dice Karl Marx en el primer capítulo del Capital cuando habla del alma y la mercancía, de su, cito, baile teológico. En ambos casos, el de Rendón y el de Marx, la teología y el ateísmo se intersectan en un punto cero, como también es el caso de la tesis sobre el concepto de historia de Walter Benjamin. Encima de la mesa el materialismo histórico, debajo de la mesa la teología. El materialismo histórico siempre ha de ganar el partido de ajedrez, es decir, la lucha histórica, pero sólo lo puede hacer con la ayuda de la teología. ¿Por qué en la fase de Arguella y de Marx se trata de un punto cero, es decir, de encuentro o de iniciación entre la teología y el materialismo? Espero poder felicitar esta cuestión. Por lo pronto, diré que se trata de un punto de indiferenciación entre la teología y el materialismo que de hecho es lateo. Diré también que el materialismo del neoliberalismo que vivimos actualmente, el neoliberalismo globalizado, no es lateo, porque produce y necesita el sacrificio, por lo cual se puede decir que este, el neoliberalismo, no es el materialismo vagalero. Lo que quisiera sugerir es que frente a estos muertos vivos los condenados, el alma sin cuerpo, encontramos a la vez en la obra de Arguella unos vivos muertos, entre ellos están sobre todo el Arguella, escritor de los diarios del Zorro y el personaje Rosumiti del relato que voy a comentar. De estos sujetos creo que se puede decir que cuantos más muertos son, tantos más vivos parecen. La muerte hace que en ellos relumbre la vida. Y esto no es por un efecto de contraste, como que frente a la muerte la vida se hace más preciosa. Se trata de otra cosa, la vida relumbra en ellos porque pasan por la muerte antes de vivir, antes de morir. Pasan por la muerte antes de morir. Recuerden que hay unos versos del Vallejo que echan o pueden echar alguna luz sobre este asunto. Son del poema Los nueve monstruos. Pues el resultado del dolor hay algunos que nacen, otros crecen, otros mueren, y otros que nacen y no mueren, y otros que sin haber nacido mueren, y otros que no nacen ni mueren, son los más. propongo que lo que sale por medio de estos versos tan extraños y tan bien intentos es la segunda muerte, es decir, la muerte simbólica, aquella que no alcanza al condenado ni por supuesto al dinero. ¿Por qué? Para decirlo un poco rápidamente, ya que no disponemos en mucho tiempo, el dolor en Vallejo es esa condición que se produce, en que se produce una rascadura, una suspensión del lenguaje. Entonces, es posible nacer y no morir, que no llegue a la muerte simbólica, la segunda muerte, ya que lo simbólico es constituyente del ser de su templo, tanto del nacer cuando es nombrado o bautizado como el morir, como se le pone lápida. Y es precisamente el dolor, materia del cuerpo que no llega a ser simbolizado. Lo que sucede es que Vallejo extiende la noción de la segunda muerte a que alcance también el nacimiento. Cito un ensayo reciente de Richo Rich sobre cuatro cuentos peruanos. Si la poesía es la forma más radical de intervención en el lenguaje, es siempre una suspensión temporal del pacto simbólico, entonces es también una de las formas más dignas de reconstituir el conjunto de mediaciones que tenemos frente al mundo. En este sentido, la unión resumite resumite ese trazo poético. Pero, ¿por qué un comentario a este relato de Arguedas? Porque plantea una serie de problemas que van al merodio del sentido actual del oro en Arguedas. Entre ellos están el sacrificio. Gabriel María Pinilla nos citó ayer el comentario que se encuentra en el histórico del campo polar. Arguedas murió por nosotros y ella observó que esta idea se está interiorizando. Luego, está el problema de la resurrección. Por parte, se morir cuando dice somos hombres y hayamos de vivir para siempre. La unión de los unidos será sin duda el relato de Arguedas que es más nítida en que más nítidamente aparece la resurrección. ¿Con cuál resurrección? Y luego están problemas del niilismo y del ateísmo que pasa por la obra de Arguedas. Me refiero sobre todo a los juicios de Rendo Wilka y del personaje Moncada del Sol. Pero creo que el ateísmo es también relevante en la reunión de los unidos. Obviamente, en un modo se trata de un relato de la resurrección. Ya veremos qué sentido se puede dar de esta palabra en el contexto de un ritual panitino. Pero por lo pronto nos podemos acercar a un sentido posible de esta resurrección citando la interpretación de Cono Popular. Se tratará de la continuidad o la regeneración del pueblo hecha muere el danzaje. Razuniki y el espíritu de la montaña que vive en él en Guamani pasa a vivir en su discípulo a Toc Psyche. Este pasaje o esta continuidad toma lugar gracias al baile ritual de la danza y el teatro. Ahora, la palabra discípulo no es el único de este texto que produce una resonancia con el evangelio cristiano. El gamutak pregunta a Lurusha su artística ¿Ves Lurusha de Guamani? Y recibe la siguiente respuesta si lo veo es cierto es tu hora. Se produce una resonancia usando la cita de las palabras de Cristo aún no ha llegado mi hora. Está obviamente también el título del relato La Agonía. Estas casi citas o citas de la Biblia provocan la punta ¿Cuál es la relación de este texto con la teología cristiana? Es decir ¿De qué tipo de diálogo se trataría? ¿Concorrante o discorrante sintético o antarónico? ¿Corresponde a la tradición andina de invocar elementos del cristianismo para dotarles de un sentido opuesto? Esta última hipótesis se ponería en un traslado perdón en el trasfondo de las naciones largas y de doble signo entre la teología andina y el cristianismo. El La Agonía de la Sunniti es el baile que modela la función del sentido. Es decir el baile suministra a los lectores el tipo específico de trabajo de lectura que a ellos les corponen una lectura abierta para cuando el mundo se fundan en ese paisaje en este caso. Como también el cine es una experiencia abierta y extraída en relación con la obra de arte extraída hacia la ciudad y en la lectura extraída para cuando el paisaje. Vamos a indicar algunas pistas. El texto nos dice en un comentario que se dice al lector que el genio de un amsac depende de quien vive en él y luego el texto nos presenta con una serie de preguntas o sea ¿quién es el que vive en él? ¿el espíritu de una montaña o amane? Esta es la primera sugerencia. Se trata de un comentario sobre el sentido del relato. Obviamente de un espíritu mismo se considera encarnación si se puede decirlo así del dios montaña. El testimonio que registra Argueas en el tráfico antropológico cuque una cultura en proceso de cambio es contundente o almanita o almanita es una montaña. Históricamente en el siglo XVI el término guanani se refería más bien a las monias ancestrales transmisores del poder geopolítico. Y en el siglo XVIII con la disminución del culto de los muertos los espíritus montaña adquieren las funciones ancestrales que antes correspondían a las monias. También asumen el sentido de soberanía indígena que antes habían representado los curajos obviamente el último de ellos Tupac Amado II. esta concepción de la soberanía también se encuentra en las relaboraciones de los siglo XX como por ejemplo en la idea de que el poder del inca pasó a los guanani. En el mismo entonces transformaciones históricas de una concepción de soberanía geopolítica soberanía que tiene un fundamento teológico. este no es el único marco interpretativo que nos propone el texto a la pregunta y excitada siguen otras el espíritu de un precipicio cuyo silencio es diferente de una cueva de la que salen toros de oro y condenados en andas de fuego. En términos gruesos se trata de una articulación mágica con el paisaje. Los estudiosos de la música andina han registrado la relación entre sonidos y el ánimo y el ánimo de la esposa sobre todo de los pupios y de las cascadas. También está de por medio la ontología del texto andino se procesa de la producción de la música sesameca al elaborar el hilo a base del vellón este proceso se puede extender a la producción del texto. Un antropóloga de mil años propone que la versión texto-textil incluya el pasaje por la muerte. La teoría textil o textual andina funciona en base a un complejo tanto destructivo como constructivo y que los dolores de la muerte dan luz a la creatividad textual. En su esencia esta teoría trata de la apropiación de las fuerzas del otro para generar la creatividad y continuidad de los propios. Son bastante claras las posibles proponencias con la muerte de Prasuniti y el traspaso de sus poderes al joven apropiación. Es más, las propuestas de Están topóloga nos permiten pensar la danza como forma de textualidad al andino por la que pasa el sacrificio. Ya volvemos sobre este punto. Las propuestas del texto en torno a la pregunta ¿Quién vive en el danza? no terminan ahí sin embargo sino empiezan a remasar los marcos anteriores. Se nos dice que lo que vive en el danza es quizás solo un pásano o un insecto volador que conoce el sentido de los abismos árboles hormigas. Con esto el texto nos coloca frente a los movimientos más leves a la cara de pájaro aún de insecto es decir se nos exige que prestemos una ascensión muy fina como la desplegaria una ascensión a la materia sin embargo no es otra la ascensión que presta el músico los unidos de la pescada mientras esperan que le surjan nuevos tonalos. Según el testimonio de un viejo músico andino la música se forma gradualmente como en un sueño que se escucha el sonido profundo del agua con sus tonos superpuestos y interventuales. Se trata de un momento que reparece varias veces un hombre de la guerra y que sufrimiento de la forma y el signo desde la materia misma tal es el caso de la materia vibrante que se convierte en luz en el capítulo de Zimbayo que se comentó ayer. leer la unión de la formación del símbolo el nacimiento del símbolo tanto el símbolo habitual como el símbolo que partiere del lenguaje como tal de la revelación que produce el lenguaje y la representación ilimitada que el sacrificio genera la muerte y la libertad se intersecta con el materialismo el ateísmo. En los ríos profundos la luz del amanecer sale de las tijeras del danzante francánio. Esta luz sonido sale como una pajarilla. La agonía de Rasonity va más allá. El baile mismo toma posesión del tiempo amarra el tiempo ejerce una soberanía de por sí se quiere y él en sí pajarilla. El relato comienza con una ralentización del tiempo se hace más lento el tiempo. En la luz del sol que entra en la habitación del danzante podía verse como varias hormigas negras subían sobre las cortezas de lámbras y aún exhalaban perfumes. Varias hormigas y el perfume son sensaciones que nos conducen hacia un acerque absoluto que también está invocado por las palabras del danzante. El corazón está listo el mundo avisa estoy oyendo la cascada de sangre estoy visto. Se produce una tremenda ralentización del tiempo pero tremenda porque sacude abre al lector le predispone a que quede herida su sensibilidad. La muerte le hace el sol dice la mujer que no usaba. Él ve el guanani alesteando sobre su cabeza en forma de águila por el coño. Por un lado tenemos el ser del conocer por otro la imagen del guanani. Si la sensibilidad herida es la contraparte subjetiva del sacrificio el sacrificio es una teoría de la representación adecuada como ha dicho un antropólogo y creo a la vez que el tiempo de este texto nos provoca frente a una pregunta en este caso no sólo antropológica sino histórica. El cese del acontecer que se acompaña por la aparición de la imagen del guanani se hace inmersa a momentos visionarios que marca un corte en el tiempo que corresponde con una época nueva. Obviamente hay varios momentos de este tipo en el Evangelio como también en los mitos andinos de origen. Es decir corte época nueva. Lo que tenemos que preguntarnos es cuál es el corte epocal del tiempo histórico que pasa por este texto de la guerra. El danza que ve y siente el guamani que a la guerra. La posesión de los quisientes por las huacas empieza históricamente con el Tati Ophoi de la segunda mitad del siglo XVI. Antes las huacas después de caminar ocupaban un lugar fijo como el Manifí de la guerra de la guerra. El danza ocupaban un lugar fijo y se les rendía paro por su vez. Con la crisis que provocó la invasión española y las epidemias que decimaron la población andina el movimiento del Tati Ophoi responde con la férdica de que el desastre es resultado del abandono de las huacas por parte de la población indígena. Entonces las huacas entraban en los cuerpos de los sacerdotes del Tati Ophoi y hablaron por ellos. Un español llamó al Tati Ophoi la resurrección de Pachacán. En verdad se trataba de una transformación del pensamiento político-religioso andino. El baile era la matriz de ese movimiento que fundaba un tiempo nuevo. Los procesos hacia los sacerdotes del Tati Ophoi que modían en el baile fueron los más respetados. No creo que no se trata del suicidio en el sentido que le da a su victor esa palabra de la historia. Eso podemos comenzar a la escuela. Propongo que el Tati Ophoi es la referencia histórica más importante de este relato de las huacas, pero no la única. Se trata a un nivel más general de la capacidad del pensamiento andino de renovarse en un acto hegemónico y soberano que amarra el tiempo. El cuento de las huacas nos presenta con un ritual pero el ritual no se preserva como tal sino que viene llenado en la iluminación profana. El trabajo artístico corta el tiempo histórico, nos coloca en el cese del acontecer que es lo otro de la historia, su radical apertura que nos emplaza para el ahora. muerte. Este modo relato se politiza se universaliza. Este cese del acontecer como ya sugerí nos implica, nos llame. Aquí encontramos la extraordinaria capacidad de lograr de convocar lectores nuevos actuales. La regla no da un contenido preciso a este corte epocal del tiempo que abstiene de ofrecernos una imagen precisa del futuro. Pero sí nos coloca frente a la demanda de la soberanía y la justicia, frente a la necesidad de abrir otro tiempo que no sea el tiempo neoliberal y a la capacidad humana para llevar a cabo justamente esto. Propongo para terminar tres conclusiones que en realidad serían más bien temas para la reflexión. Uno, el liberalismo que incluye el neoliberalismo invisibiliza la teología andina y su dimensión política. Se dice que cuando cayó el muro de Berlín ganó Wall Street por la lucha de clases. Es decir, el liberalismo sostiene que ya no hay clases sociales. Todos tienen acceso a los símbolos que marcan el Estado social. En ese caso pierde el sentido de la montaña de Jesús no hay necesidad de redención. Entonces, según la ideología neoliberal no hay insuficiente. El sentido político de la teología desaparece y por este se invisibiliza la teología política andina. Ahora, la teología poliscandina pasa por el sacrificio, por la sangre, que se paga a las eliminadas. pero a él la lleva a un punto de encuentro con el ateísmo, la politicia de ese modo. La ideología neoliberal por su parte niega el papel de sacrificio, pero en realidad promueve el sacrificio como forma de relación con nuestro arco y con la nación. El caso más notorio siendo las guerras imperiales. Esta es la teología oculta del neoliberalismo. Dos, en el relato los neoliberal se intersectan ateísmo y sacrificio de parte de los anhelos. En la actitud atea al lenguaje al símbolo viene el hecho que sacrificio pasa por el acto artístico del sumido del neoliberalismo. Tres, la violencia habrá escrito la bonita resumite del año 19161, habrá escrito este relato como figuración de su propia muerte. Acá creo que es relevante lo que Gilles dice del sentido histórico y político de la opulsión de la muerte. cito, la revolución es estrictamente un acto creacionista, una instrucción radical de la opulsión de la muerte, borradura del texto reinante, creación ex níquido de un nuevo texto con medio del cual el pasado sopocado habrá sido fin de fin. Es decir, la opulsión de la muerte se relaciona con la redención. entonces tendríamos que la agonía resumite esa matriz textual que viaja por los libros de Ariella al menos desde los primeros cuentos hasta el final lo podemos leer hacia atrás y hacia adelante la agonía resumite esa matriz textual de los libros de Ariella constituye un pasaje entre el sacrificio andino y el proceso secular de la prisión de la muerte. Desde esta perspectiva yo creo que los diarios del zorro serán un pasaje con la muerte antes de morir. Eso es el fin.